Principalmente actividades que tengan que ver con acompañar a nuestra familia en las situaciones de emergencia pero sobre todo celebrar con nuestra familia las fechas más importantes de la cultura local, de la cultura religiosa en todos los departamentos del país. Estamos reunidos, León y Chinandega, en esta primera capital de la revolución saludando el 25 aniversario de la rebelión cívico-militar de ese 4 de febrero de 1992. Nos fortalece tanto los personales como a la hora de ir a nosotros a dar mensaje a nuestro hogar. Viene a llenar de ese espíritu revolucionario que tenemos como jóvenes, va a seguir cambiando hasta Nicaragua que sabemos que solo juntos, pues tú lo podemos lograr.